Buenos días, Alicia. ¿Cómo está, Diego? Muy bien, muy bien. Vine a recogerla para que vayamos juntos con los niños a la finca. Si voy a salir con los niños es mejor que él vaya sola, ¿no crees usted? No quiero volver a su finca. No soy yo el que lo exige, sino ellos. Los papeles se cambiaron y ahora son ellos los que dan las órdenes. Así que es mejor que vayamos a la finca porque sus hijos necesitan conversar seriamente con ellos. Ay, déjese de bobada, mi gateo. ¿Por qué no va más bien a ver qué se le ofrecía a Elisa? Mira que hace rato lo está buscando. Ah, eso es para que le ayude a arreglar los cuartos. Pero doña Elisa me dijo que ella no era mi trabajo. Yo más bien aprovecho el tiempo para mirarle esos ositos tan boniticos que usted tiene. Usted no le ayuda a Elisa porque ella es bajita, gordita y con poca gracia, ¿no? Pero si fuera más bonita hace rato, había salido corriendo atrás de ella a ayudarnos. Es que si fuera como usted, no dudaría en bajarle las estrellas del mismo cielo para ponérselo a sus pies. Ay, ahora se nos volvió poeta, pues. Es que escuché esas palabras en una canción que voy a regalarle cuando me paguen la quincena. Hotel Brin, ¿y van a sus órdenes? Ay, don Justito, ¿cómo está? ¿Vino a reemplazar a doña Alicia? Sí, me aburro mucho cuando quedó solo en casa. Alicia salió con los niños. Menos mal, ojalá se distraiga para que le pase esa tristeza tan horrible que tenía ayer. Eso espero. Porque también salió acompañada de Diego Blanco. Y eso no me agrada nada. Son muy extraños. Los niños más raros que he conocido en toda mi vida. En mi larga carrera como profesora, he tratado toda clase de alumnos. Introvertidos, hiperactivos, difíciles. Pero como este par de gemelos. ¡Nunca! ¡Nunca! Son punto aparte. No sé qué pensar. A veces se portan como unos genios. Pero otras, como un par de bestias. ¿Han de creerme que no quisieron responder nada? Ni siquiera una sílaba al último examen. ¿Cómo? Ay, pues la situación que están viviendo seguramente los está afectando. Además, de ellos no se puede esperar un comportamiento normal. ¿Cómo quieres que sean normales con esa mamá que quieren? Y con una tía que canta en bares y se disfraza con antifaces. Además, como la abuela está en el hospital, no hay quien lo reprende. Y el tío no se queda atrás. Porque no me negarán que Diego Blanco es un hombre extraño, ¿no? Y digo eso aunque te disgustes, iluminadita. Porque no ignoro el interés que sientes por él. Mire, en mis asuntos personales no se entrometa, profesora. Ay, muñecita. Digo eso porque te aprecio. Porque te quiero como si fuera tu madre. Mire, mire, mire. Está bien que nos aprecie, pero no se nos pese tanto. Porque nosotros somos personas muy ocupadas. Yo estoy encargado de los negocios de Doña Perfecta. Y mi hijita tiene que atenderla porque ella la necesita. Así que, muy buenas tardes, mi señora. Fue un gustazo verla. No pensé que fueran a venir hoy, don Diego. Fue una sorpresa verlos llegar. Pues ya lo ves, querubín. Mis sobrinos así lo exigieron y claro. Alicia y yo no tuvimos más remedio que obedecerles. Pero lo dice con una cara. Don Diego, ¿qué es lo que está pasando que los noto muy mal a los cuatro? Esos niños que siempre parecen unas castañuelas vinieron muy serios, como si estuvieran disgustados. Con justa razón, querubín. Ya se enteraron de todo y saben que estoy interesado por Alicia. Eso sí es una barbaridad. El asunto me parece muy grave. Tan grave que ahora estoy dependiendo de lo que ellos puedan estar conversando con Alicia. Les prometí que si ya no me correspondía plenamente, desistiría a mis propósitos. Tendré que hacerlo, querubín. Porque les tiene palabra. Don Diego, ¿y qué cree usted que va a pasar? Honestamente yo no tengo muchas esperanzas, querubín. Más bien pienso que todo esto está a punto de derrumbarse. Mi destino y el de Alicia está en manos de ese par de niños. Eso jamás me lo hubiera imaginado, querubín. Pero muy a mi pesar, tendré que aceptarlo. ¿Hasta cuándo van a caminar sin dirigirme la palabra? ¿Por qué no me hablan? ¿Por qué no me dicen algo? Me duele su silencio. Y me duele que me observen acusadoramente como si yo hubiera hecho algo imperdonable. Si lo hiciera otra persona no me importaría, pero ustedes no. El tío Diego nos ha contado todo. Sabemos que te quiere, que está muy enamorado de ti. Y nosotros le creemos porque sabemos que está diciendo la verdad. ¿Y ustedes qué piensan de esto? ¿Qué piensas tú? ¿Tú lo quieres, mamá? ¿Tú también lo quieres? Parece que no lo quieres. ¿Por qué sufres? Yo no tengo derecho a querer a nadie porque me debo a ustedes y debo pensar solo en su bienestar. ¿Cómo puedo pensar ahora en el amor si lo único que me interesa es recuperarlos a ustedes? Son mis hijos y están por encima de todo. Inclusive encima de mis propios sentimientos de mujer. No pienses en nosotros. Piensa un poco en ti. Nosotros te queremos y eres lo más importante. Por eso no debemos ser egoístas. Eres joven, eres bonita y estás libre. ¿Y te casarías con otro hombre que no fuera el tío Diego? No. Con otro no. ¿Y entonces si lo quieres? Sí, lo quiero. A ustedes no puedo engañarlos como trato de engañarlo a él y como estoy tratando de engañarme a mí misma. Después de haber sido la esposa de Amador, pensé que no volvería a interesarme jamás en ningún otro hombre. Y que mi vida sentimental estaba terminada para siempre. Pasaron muchos años desde el día de su muerte y jamás volví a pensar en el amor. Como si eso fuera algo prohibido para mí. Pero sobre esas cosas uno no manda. Porque llegan de repente y nos doblegan y nos consumen. Pero ustedes son muy pequeños para comprender eso. Es mejor que yo no siga hablando porque no quiero confundirlo. Habla sin miedo, mamá. Quizás sí podamos comprenderte. Y todo lo que tengas que decir sin miedo. Como si no fuéramos tus hijos, sino tus mejores amigos. Cuando conocí a Diego, no sé qué sentí. Me produjo una enorme simpatía. Pero estaba muy lejos de pensar que fuera un enamoramiento o algo parecido. Con el pasar de los días, empecé a sentirme mucho más atraída hacia él. Hasta el punto que no dejaba de pensar en él ni un solo minuto. Desconfieso que algunas noches no podía dormir. Cuando me disgustaba con él por cualquier motivo. O cuando empecé a demostrarme su interés por mí. Fue mucho peor cuando me dijo que me quería. ¿Por qué? ¿No debía sentirte feliz? ¿Por qué? Me sentía halagada, complacida. Pero tenía miedo. Sigo teniendo miedo. Ahora tengo mucho más miedo que nunca. Mamá. Tengo miedo porque no debo enamorarme del hermano del que fue mi esposo. ¿Por qué, mamá? ¿Eso está prohibido? ¿La religión no permite que los cuñados se casen? No, no es que no lo permita porque yo estoy viuda y podría volver a casarme con él. Pero ¿cómo puedo interesarme por el hijo de una persona que me odia como la abuela de ustedes? Doña Perfecta jamás lo entendería. Se moriría si llegara a saber lo que está pasando. Yo no quiero herir a nadie. Si lo quieres de verdad, eso es lo más importante. Tú no debes renunciar a lo que quieres por simple miedo. ¿Cómo pueden pensar así? ¿No les importa lo que sienta su abuela? La tía Ite se rebeló contra ella, a pesar de que la quiere mucho. Ella defendió lo que quería y fue muy valiente al hacerlo. Tú también debes ser valiente. A nosotros no nos gustaría que fueras cobarde, aún tratándose de no lastimar a la abuela. ¿Entonces ustedes estarían de acuerdo con que Diego y yo nos comprometiéramos algún día? Sí estamos de acuerdo. A nosotros no nos disgusta que los dos sean novios. Pero novios de verdad, de los que se quieren y de los que se casan. No sé qué hacer. Les juro que no sé qué hacer. Nosotros te lo diremos. En primer lugar, debes decirle toda la verdad al tío Diego. Nosotros estaremos de acuerdo, siempre y cuando le digas la verdad al tío. Dile que tú también lo quieres y que ninguno de nosotros quiere que los dos estén sufriendo. Dile que tú también lo quieres. Tienes todo nuestro consentimiento para hacerlo. Tienes todo nuestro consentimiento para hacerlo. Tienes todo nuestro consentimiento para hacerlo. Gracias.